¡Vilchis! ¡Golando! 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 ¡El Pimila! ¡Golazo! ¡Golando! ¡Directo! ¿O vendrá el servicio? ¡Allá viene Vilchis! ¡Directo! ¡Golazo de Vilchis! ¡Golazo de Vilchis! Mario, va a ser debut, Rodolfo Vilchis con el 113, debuta, juega volante por derecho y se va con el 7-7 Elías Hernández. Pues ahí está, moviendo su gente, Tomás Boy. No, un flaquito, Rosita, ¿no? Pues... casi todo me lo sé. ¡Colorado! No, no, no. Entonces, bueno... Mario, va a ser debut, Rodolfo Vilchis, yo soy diferente, los quitos rebotan la vida de frente, la pelota me quita. La pelota me toca, las piernas me ruegan que no, pero largo me ordena que sí. Pues ahí está, moviendo su gente. Tomás Boy. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el pondero. Las manos al sol y mi pierna no impacto ese entero. ¿Qué es lo que pasa? Sube la mano y grita. Gol, oh, 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 oh. Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente. Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma gritador Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente, mi diablo I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa, mami, así, nací I'm the twine, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine, no es mi culpa, que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa, mami, así, nací I'm the twine, no te miento, yo no sé perder Fuck you, man, siempre gano, ya me acostumbré Oh, 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 oh Super la mano y grita gol Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh Super la mano y grita gol Cuidado, güey, estás hilos de chico, nes acquismal, ahora Es yo soy diferente, los gritos rebotan, lasоВu de frente, la peruta me grita, te toca, las piernas me regan que no pero el alma me ordena que sí ¡Que se está metiendo! ¡Que se va a morir, moriré primero sabiendo que soy un guerrero! ¡Que se va a dar fuerte! ¡No! Le pega a Vich, pero aquí vemos, ¿no? Esta es una vocación muy, muy diferente. No sé si la cruz, no me gusta. Alcanza medio a pellizcar la pelota un zaguero. No se puede conseguir llegar a la mejor autogol. Aquí vean el disparo. Apenitas y la toque. Y suena de zapatos a la izquierda. ¡Tiene la punta! Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo, yo queriéndote mirar. Eso que es un montón de mis comparaciones. Porque el mundo te da la viola, carajo. Y aunque acabe ese pulmón. No importa, quiero gritarte a todos pulmón. ¡Gol! 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 Y yo vivo por el gol! ¡Gol! 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 Y me quema la emoción de esta pasión. ¡Gol! 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 Que del estadio al cielo se escuche esta canción. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora vamos, seremos campeones. Somos más de once y queremos gritar. Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar Y ahora vamos, seremos campeones, somos más de once y queremos gritar Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy a alentar Y yo vivo por el gol, 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 me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, 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 y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando La gente está saltando Moralla está tocando Que del estadio al cielo se escuche esta canción Que se escuche esta canción Están tomando en cuenta los chavos Es una motivación extra para nosotros Que sabemos que podemos estar acá en primera división Y pues trabajando algunos chavos hemos logrado estar acá Con mucha determinación tenemos que venir a entrenar con bastantes ganas Tenemos que ser muy atentos a lo que nos piden Y pues creo que es un técnico que apoya a los chavos Intensa, intensa, creo que día a día me he propuesto trabajar al máximo Y creo que las recompensas se me están dando Sí, sí, es muy difícil mantenerse pero igual tengo que seguir trabajando Como vengo haciendo y haciendo las cosas bien para que me tengan en cuenta Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Y tú loquen para que salva a los chavos Y yo vivo por el gol之後 Y yo vivo por el gol, gol, gol Y yo vivo por el gol Y yo vivo en ese marzo Y yo vivo por el gol Gracias.